Yotuberos, hoy vamos a aprender cómo se hace para capturar lo que aparece en el escritorio del ordenador usando Clean Express, que permite hacer capturas elegantes y es muy fácil de usar. Ahora para abrir Clean Express, damos un clic en inicio, después damos un clic en todos los programas y después damos un clic sobre Clean Express y se abre la ventana Área de Trabajo de Clean Express. Ahora damos un clic sobre la pestaña Mostrar Más que está debajo de este tutorial y aparece este link para descargar e instalar Clean Express. Y también nuestra página web con cientos de videotutoriales y otros links para usar Photoshop y cómo poner audio a un video. Ahora damos un clic sobre la pestaña Capturar, después damos un clic sobre Capturar una región y nos aparece un punto de vértice. Y comenzamos a capturar desde este punto hasta este otro punto y lo soltamos. Inmediatamente la captura aparece dentro del área de trabajo de Clean Express. Ahora damos un clic sobre la imagen y después damos un clic en la pestaña Editar y ya se puede poner algunos efectos sobre la captura. Ahora damos un clic sobre Dibujar un rectángulo y después pulsamos un color y ahora podemos crear un rectángulo sobre una región de la captura, así de fácil. Ahora pulsamos sobre la pestaña Añadir texto en una burbuja, después elegimos una forma con su borde de color y ponemos un diálogo sobre una persona para que aparezca hablando en la captura. Ahora pulsamos la pestaña Resaltar y seleccionando un color podemos resaltar una persona o un lugar de la captura, así de sencillo. Pulsando la pestaña Difuminar podemos hacer que la cara de una persona aparezca de forma borrosa tal como lo está viendo aquí. Ahora damos un clic sobre la herramienta Lupa, después elegimos una de estas formas y donde pongamos la herramienta Lupa podemos tener más aumento o zoom del lugar de la captura. Aquí aparecen más efectos que no los usaremos para no hacer más largo el tutorial. Como usted puede ver es muy fácil de usar Creen Expreso si usted sigue paso a paso este video. Pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de MS Jorge Juan recibirás gratis los nuevos videotutoriales sobre virus, audio, video e imágenes. MS Jorge Juan tiene miles de videotutoriales sobre ordenadores y programas para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes. Para encontrar nuestros videos tutoriales ordenados y clasificados por tema solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este video.